Yo no me quiero quedar en este mundo perverso Cuando de ese cielo inmenso aparezca el Salvador Como palomas en vuelo la iglesia se llevará Cuando resuelve en el cielo esa trompeta final Él viene, Él viene a buscar su iglesia Él viene, Él viene con gran poder Prepara, prepara tu vida en Cristo Y deja ya de pecar Y deja ya de pecar Música Dicen que si Él vuelve, la vida vuelve a perder Música Ignoren su poderío, su fuerza, su gran poder No saben la historia antigua, lo que en Cristo pasó Música El pueblo que perseguió, el malvado faraón Cruzaron aquel mal rojo, porque Dios lo dividió Él viene, Él viene a buscar su iglesia Él viene, Él viene con gran poder Prepara, prepara tu vida en Cristo Y deja ya de pecar Y deja ya de pecar Música 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 Música